Desafánate, loca, luego empápate De mi cuerpo mojate, usted sabe en el vez, montate Que lo que es mi bebé en el Mercedes Las estrellas en el techo y hasta el dar se fue Pero sabes tú que esta noche estás pa' mí Entré pa' ti encima de mí, mandalo y paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se le ha olvidado, como la pasamos Fuimos a la disco y luego bailamos pegados Como perros pegados, besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que como enamorado Ella fuma, ella toma Es diablita, chiquita pero picosa Le canta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta, se ve en su cara lujosa Tiene novia y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo chocan y chocan Se junta en la boca, lo legué en la horca Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer Y te muevas muy bien, muy bien Ese infierno, el olor de Chanel Damos mil grados pa' rinque Está buena y de cara bonita Le ponen música y solita se excita Toda la fiesta nunca se limita Un par de amigas completa la cuadrilla Pero su mamá sabe de mamá Le cabe en parca Llegate hasta atrás, nos vamos tú y yo Un viaje fugaz, interestelar, comerte toda Fumaremos los dos marihuana En el cuarto de la azotea, ella en mi cama Nena, creo que te llamas Vente esta mañana que nos apague la llama En el MJ escuchando redas y cristal Quemando veneno que me trae volando ma' Besito a la Barbie pa' que baile pegado Ojitos chinitos como un poquí de Taiwán Como poquí de Taiwán Como poquí de Taiwán Esa puse y me la como cuando yo quiera ma' mi mamá Desafánate, lo calvo en papate Mi cuerpo mojate, usted sabe nervios, montate Que lo que es mi bebé, en el MJ bebé Las estrellas en el techo y hasta el dar se fue Oye, quiere que le pongamos Música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera, le gusta el perreo y bailarte cerca El MJ golpeé Y el MJ es el remix Oso Blanco Regreso el tipo que a todo el mundo lo escuchan El campeón, el que viene aquí arriba, el yo Me preguntaron dónde carajo allí he estado El guardado, el hombre internacional que había trepado El hombre del grado era mío Tito, mira que lo dejo encendido Agarre mi micrófono pa' poder grabar ¿Y qué pasó? Los cables los iba a quemar Yo soy un combustible Te confundo con lo que escribe Un cabrón que está fumándose un vlog a 25 2,000 millas por hora en el aire pasando a cualquier hora Esto es el Porto Rico en JC Le meto so fucking crazy Y todo el mundo me escuchan a mí Desde Coupe hasta Hawaii Yo he llegado y dicen Mira aquí ya llegó Celastia Oh my God Family Reunion Part 2 Pa' mis people Yo esto es The Sequel Family Reunion Part 2 Pa' mis people Una vez más El que es bomba Mira explota Hiroshima Una bomba Desafánate Lo que luego empapate De mi cuerpo moja Tú te sabe Néves Móntate Que lo que Mi bebé Néves Las estrellas en el techo Y hasta el dar se fue Pero Sabes tú Que esta noche Si estás pa' mí Entré pa' ti Encime en mí Mándalo Y paso por ti Quiere que le ponga música Pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música Pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se le ha olvidado Cómo la pasamos Fuimos a la disco Y luego bailamos pegados Como perros pegados Besos y un par de tragos Se quedó a mi lado Y dijo que como enamorado Ella fuma Ella toma Es diablita chiquita pero picosa Le canta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta Se ve en su cara lujosa Tiene novia y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo chocan y chocan Se junta en la boca Lo lega en la orca Quiere que le ponga música Pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música Pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer 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 Y te mudas muy bien Muy bien Y se infirma el olor de Chanel Estamos mil grados para en que Está buena y de cara bonita Le pone música y solita se excita Toda la fiesta nunca se limita Un par de amigas completa la cuadrilla Pero su mamá Saben de mamá Le cabe en parca Llegate hasta atrás Nos vamos tú y yo Un viaje fugaz Interestelar Comerte toda Fumaremos los dos marihuana En el cuarto la azotea Ella en mi cama Nena creo que te llamo Y tú esta mañana que nos apague la llama En el AMG escuchando redas y cristal Quemando veneno que me trae volando más Besito a la Barbie pa' que baile pegado Ojitos chinitos como Pukki de Taiwán Como Pukki de Taiwán Como Pukki de Taiwán Esa puse y me la como cuando yo quiera más Voy, voy, voy I don't know where I'm going, going, going But I know that I'm going, going, going Yeah Yeah I'm falling apart I'm falling apart I'm falling apart Yeah Falling, falling Can't you hear me? Call it, call it, call it I don't do this often Nauseous, nauseous All these pills I'm laughing Cautious, cautious Swear my heart be cautious Yeah Swear I don't do this often Don't take my love and leave me in a coffin A mi ma Desefánate Lo calvo en papate Mi cuerpo moja Usted sabe nervios Montate Que lo que es mi bebé Nemer se debe Las estrellas en el techo Y hasta el dar se fue Oye Quiere que le ponga música pa' que Baila hasta abajo la bebé Veímos par de botellas Y si aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que Baila hasta abajo la bebé Veímos par de botellas Y si aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera Le gusta el perreo y bailar de cerca Aquí es el yam Y el yam Es el remix Regreso el tipo que a todo el mundo lo escuchan El campeón el que viene aquí a rimar Yo Me preguntaron dónde carajo allí está O el guardado El hombre internacional que hablo atrepao En donde el grado era mío Tito mira que lo dejo encendido Agarre mi micrófono pa' poder grabar ¿Y qué pasó? Los cables los iba a quemar Yo soy un convertible Te confundo como lo que escribe Un cabrón que está fumándose un vlog a 25, 2,000 millas por hora En el aire pasando cualquier hora Esto es el Puerto Rico en J-C Le meto so fucking crazy Y todo el mundo me ¡Gracias! 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 Y tú sabes, si me miras en la calle no me hables, no Y tú sabes, hey, there's no way, no Y tú sabes, si me miras en la calle no me hables, no Y tú sabes, hey, there's no way, no Y tú sabes, hey, there's no way, no Family reunion, part two, pa' mi people Yo, esto es The Sequel Family reunion, part two, pa' mi people Y tú sabes, hey, there's no way, there's no way, there's no way, no Lo sabes tú que esta noche estás pa' mí, entrepate encima de mí, mandalo y paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se le ha olvidado, como la pasamos Fuimos a la disco y los bailamos pegados Como perros pegados, besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que como enamorado Ella fumó, ella toma La la a XXI La AXI Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.